Música Un día caminando me encontré a Magdalena Trimada bajo la noche a nadie quería ser más Me saltaría a escoger, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba diciéndome así Nadie era antes de ti, nadie más fue feliz Y en su boca me puse a doler Llamo un beso que va y la américa va a perder El beso que su orejera me sentí Me muevo en el pecho y me tiraron tus quereras Y mi desastre ya que no volverá Llamo un beso que va y la américa va a perder El beso que su orejera me da la de tu piel Me muevo en el pecho y me tiraron tus quereras Y mi desastre ya que no volverá Llamo un beso que su orejera me despierta Llamo un beso que la américa va a perder El beso que su orejera me trajo, risa de leyenda Esa otra vez que fue, risa de que ya está La clarera me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes te pide, ni después de mí Y en su boca me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver No me puse a ver, no me puse a ver Bajo el deses tomen, na delirito a la montalera Danno un beso por Souris Danno un beso en el pecho Mientras dan en tus caderas Y miro esa estrella que no veras Danno un beso con elle An el beso por Souris Danno un beso en el pecho me tempt a la montalera Danno un beso en el pecho Mientras dan en tus caderas y miro esa estrella que no veras Ahora por idé Me paso por esto en la rio ¡Ay, levante la patión! ¡A la señora Winter! ¡Y amo los rachos! ¡A la rio! ¡La hora por idea! ¡Me paso por esto en la rio! ¡A la señora Winter! ¡A la fever! ¡A la mazalentad! ¡La寶ito, no las gracias! ¡Me paso por esto en la rio! ¡A la señora Winter! ¡Uy, la señora Winter! ¡U. S.T.L.A. ¡Hasta no le he perdido a mi porcentida! ¡I, a la señora Winter! ¡U. S.T.L.A. ¡Que por aquí dicen que me han de quitar tu avidad! ¡Que por aquí dicen que me han de quitar tu avidad! ¡A la señora Winter! ¡U. S.T., L.A. Ay, qué esperanzas mi amigo, sólo Dios me la quitará Y yo no le voy a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar No decretemos en Dios que me ha ven juzgar A esta pieta yo la mando, no se vayan a equivocar No decretemos a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar No decretemos en Dios que me ha ven juzgar A esta pieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Rico, rico, rico, baby!